y qué tal gente aquí león y en esta ocasión estamos en otro vídeo de monster hunter rice revisando la segunda colaboración creo que merecía la pena hacerle un vídeo pues es si bien es la segunda la primera honestamente no es todo tan bueno en esta ocasión recibiremos skin de amaterasu esta serie okami también de capcom y algo muy interesante es que si bien no es la primera vez que okami se deja ver en una serie de monster hunter lo interesante es que anteriormente ese skin se lo poníamos a los palicos y como que no quedaba muy bien ahora que ya tenemos perritos en el juego bueno finalmente le hace bastante honor este skin de amaterasu que aparezca dentro de un juego de monster hunter la colaboración va a ser este 30 de julio completamente gratuita para todos los usuarios del juego no es contenido de paga ni nada simplemente ya saben tienen que irse ahí con el cartero que está en la villa descarguen la misión ya veremos cuál es la que ponen para poder desbloquearlo no creo que sea nada difícil pero pues bueno él venía simplemente a pasarles este pequeño dato no olviden suscribirse recuerden que es todavía tenemos bajo la mira monster hunter race honestamente ahorita está todavía en las sombras estaremos esperando la actualización fuerte y también dándole seguimiento a estas pequeñas colaboraciones que se hagan porque eso sí mensualmente tienen planeado seguirlas haciendo sin más yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión no 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 no